Bueno, vamos a hablar acerca de la importancia de las micotoxinas en las exportaciones de cereales y afines. Como sabemos, la exportación implica varios procesos y varios análisis en los cuales certifican que el producto que vamos a enviar pues se encuentre en condiciones óptimas para la salud. Tanto es así que las micotoxinas es un punto muy importante desde 1960 que se descubrió la flatoxina. Entonces, se empezó a hacer estos reglamentos para poder detectar presencia de estas toxinas en los alimentos y así saber si el alimento contiene o no esas micotoxinas. Yo les voy a explicar ahora, lo primero es las generalidades que va a haber con respecto a cómo se producen las micotoxinas. Como sabemos, las micotoxinas son toxinas producidas por hongos. Así que les voy a dar un aspecto general acerca de los hongos para que sepan cómo se clasifica y dentro de qué grupo está lo que son los productores de las micotoxinas. Bueno, el reino fungi consta de cuatro grupos. Uno de ellos es el grupo de las cigomicotas, el otro ascomicotas, seguido de vasidomicotas y por último las deuteromicotas, no menos importante. Cada grupo cuenta con numerosas especies, pero para los fines de las productoras de las micotoxinas, el grupo de deuteromicotas es aquel que produce las micotoxinas. Ahora, son 25 mil especies, pero solamente 200 de estas 25 mil son las que producen las micotoxinas. Dentro del grupo de deuteromicotas están las conocidas Aspergillus, Penicillum, Fusarium, que no tienen un ciclo sexual conocido y como beneficio, se podría decir, algunas especies producen los antibióticos. Dentro de los otros grupos están, por ejemplo, en lo que respecta a la cigomicota, por ejemplo, los mohos del pan, que pues no producen casi ninguna enfermedad y no tienen ninguna importancia económica. En lo que respecta a las ascomicotas, son, por ejemplo, las levaduras, como bien conocemos, las levaduras son importantes para producir alimentos, ¿no? Este grupo está dentro de las ascomicotas. Las levaduras, las levaduras, que son, por ejemplo, las setas, los champiñones y todos esos tipos de hongos están dentro de este grupo. Y, bueno, en lo que importancia económica sabemos que, por ejemplo, los champiñones y otros tienen gran importancia, ¿no? Como la mencioné, el grupo deuteromicota es aquel grupo de hongos que produce beneficios como los antibióticos, pero también produce estos aspectos negativos que son las micotoxinas, ¿no? Entonces, dentro de este grupo están las micotoxinas. Ahora, de estas 25 mil especies, como les mencioné, solo cerca de 200 especies de hongos son capaces de producir las toxinas en distintas formas y cantidades. Ahora, quiero hacerles una diferencia para que ustedes sepan que la micosis y la micotoxicosis, pues, son dos cosas distintas, ¿no? La micosis es la enfermedad producida por el alimento que es portador de levaduras o mohos. Y la micotoxicosis es la enfermedad causada por la ingesta de sus toxinas, más no del hongo, sino de sus toxinas. Ahora, las micotoxinas, el concepto, ¿qué es micotoxina? La micotoxina es un metabolito secundario producido por el hongo. Ahora, cuando me refiero a metabolito secundario, ustedes me preguntarán, ¿y entonces qué es un metabolito primario? Un metabolito primario es aquel en el cual el hongo va a ser indispensable y que produzca para su existencia. Como, por ejemplo, cuando produce glucosa o produce sustancias que va a requerir para su vida. En cambio, la micotoxina, que es un metabolito secundario, es algo que no es necesario para su existencia del hongo. Lo produce secundariamente, casualmente por eso es su nombre, y no tiene importancia para su vida, pero algunas especies lo hacen y otras no. No, depende de la misma especie y del grupo que en sí produzca esta micotoxina, como ya más adelante les voy a explicar. Ahora, este metabolito secundario en algunas especies es beneficioso, como por ejemplo los antibióticos, y en algunas especies es perjudicial, como son las micotoxinas. Entonces, por ahí que nosotros podemos decir el metabolito secundario de un hongo puede ser beneficioso como perjudicial. Si lo vemos desde el lado perjudicial, porque las micotoxinas van a causar daños a la persona que lo ingesta, o secundariamente, que ya les voy a seguir explicando más adelante. Bueno, la micotoxina puede estar producida en diferentes etapas de la producción, desde que se cosecha el grano, en la misma planta puede atacarle el hongo, y por lo tanto al atacarle el hongo, el hongo puede producir su toxina. Puede ser cuando ya se hizo la cosecha, en el almacenamiento, en el transporte, o incluso en la última etapa, cuando ya el alimento está terminado. O sea, hay varios puntos donde el hongo puede atacar, y luego que produce sus toxinas, pues va a causar daños en la salud de los animales y en la salud humana, ¿no? Entre los principales daños que tenemos, pues es la carcinogenética, ¿no? Producir cáncer, y entre lo más principal es la inmunosupresión, que va a causar que el individuo que consuma estas micotoxinas, al tener el sistema inmunitario deprimido, pues cualquier infección, sea viral, bacteriana, pues va a causar una infección mucho más grave de lo que en realidad podría ser, ¿no? Ahora, el impacto económico de las micotoxinas. ¿Por qué es tan importante las micotoxinas? Aparte de todo lo que ya un poco les he venido explicando, las micotoxinas, por la FAO, estima que el 25% de las cosechas alimentarias mundiales son afectadas anualmente. El incremento de los costos, ¿no? En el consumidor, debido a que las pérdidas que van a haber en las cosechas, en las siembras, por estos hongos, pues va a causar que haya grandes pérdidas, ¿no? La disminución del nivel nutricional de los alimentos. Estos hongos, pues, van a atacar a estos alimentos y así van a disminuir la cantidad de nutrientes que deberían estar en ese alimento, ¿no? El incremento en el costo de suministros y procesos, ¿no? Y la gran susceptibilidad de enfermedades, ¿no? Casualmente causada por la inmunosupresión que causan estas micotoxinas. Ahora, ¿cuál es la característica principal de las micotoxinas? Es su estructura. En la estructura de una micotoxina, pues, es muy compleja y estable, lo cual tiene un peso molecular menor de 70, de 700, perdón. Y esta gran estabilidad frente a agentes físicos y químicos. ¿Qué quiere decir con eso? Que no es fácil destruirla, ¿no? Porque, por ejemplo, al hongo es un poco más fácil destruirlo porque con métodos de esterilización y otros se puede eliminar. Pero la micotoxina no. Permanece en el alimento a pesar de que habramos hecho muchos procesos para tratar de eliminar el hongo, la toxina se mantiene estable en estos productos, ¿no? El mismo, ahora, el mismo hongo puede producir varias micotoxinas, ¿no? Eso también es algo muy importante de conocer en las micotoxinas porque, por ejemplo, hablamos del fusarium graminearum. Entonces, este hongo puede producir varias micotoxinas, por ejemplo, puede producir la saralenona, los tricotecenos como el DON, el T2. Entonces, tan solo en un producto nosotros hacer un análisis microbiológico y detectar un fusarium graminearum, entonces podríamos de repente sospechar de que también tenemos alguna micotoxina como saralenona, DON, ¿no? Ahora, no es 100% seguro de que nosotros hagamos un análisis microbiológico, detectemos un hongo en el alimento o en el producto que se desea exportar y que si 100% que tenemos el hongo vamos a tener la micotoxina. No, no es así. La micotoxina se produce de una manera muy diversa, ¿no? Una especie de hongo puede producir varias especies, como muchas de las especies no pueden producir ninguna micotoxina, ¿no? Entonces, no depende más que de la misma cepa de hongo que esté en ese momento, ¿no? La micotoxina puede ser producida por distintos géneros. Por ejemplo, las acratoxinas pueden ser producidas por aspergilos y penicilum y otras, ¿no? Las fumonicinas pueden ser producidas por los hongos como otros fusariums y así, ¿no? Entonces, no hay una relación directa, pero se sabe que hay las más conocidas. Por ejemplo, en este cuadro les resumo un poco de las más conocidas. Por ejemplo, la aflatoxina B1, B2, G1, G2, que se conoce como aflatoxinas totales. El hongo más, este, que se conoce ya, ¿no?, perjudicial y que produce estas micotoxinas es el aspergiluflagum y el aspergilus parasítico. En lo que respecta a cratoxina A, el penicilum y los aspergilus. En lo que respecta a Sierra Lenona, los fusarium, las fumonicinas, el fusarium moniliforme y el fusarium proliferatus. Y en los tricotecenos, como el T2 y el DON, pues otro tipo de fusarium, ¿no? Entonces, estos son los más conocidos, ¿no? Pero en realidad hay varias especies que también pueden producir las micotoxinas, pero son menos conocidos. Ahora, en esta imagen les quiero explicar en qué momento se produce la micotoxina o se sintetiza por el hongo la micotoxina. Existe una fase inicial en el que el hongo empieza a crecer y es una fase de retraso, ¿no? Una fase inicial donde luego, al encontrar los nutrientes, temperatura y otros factores ideales, el hongo va a comenzar a crecer, ¿no? En cantidad. Entonces, esa se conoce como la fase exponencial. Pero la micotoxina se sintetiza justo en la parte final, cuando ya el hongo está por estandarizar su fase estacionaria. Entonces, en ese momento es donde el hongo empieza a fabricar la micotoxina. Como les expliqué, no hay una relación directa entre cantidad de hongo y micotoxina. Puede ser que haya poca cantidad de hongos y mucha micotoxina o puede ser que haya mucha cantidad de hongos y poca micotoxina. Ahora, como les mencioné, la presencia de mohose en el alimento no implica la presencia de micotoxinas ni viceversa, ¿no? Ahora, hay factores que conducen a la contaminación de micotoxina, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos puede ser en los granos, en los daños por roedores, ¿no? Un roedor va a mordisquear los granos y eso va a hacer que su protección de estos granos la pierda y, por lo tanto, el hongo tenga facilidad al ingresar dentro del mismo grano, ¿no? Ahora, otro factor que implica es la contaminación fúngica, obviamente. Las interacciones, temperatura, sequía, ese estrés en las plantas va a hacer que también tenga esa predisposición a la micotoxina, ¿no? Porque, como sabemos, el estrés causa que la planta también igual se inmunodeprima y cualquier otro factor también la puede atacar, ¿no? Como los hongos, en este caso. También los herbicidas, los fungicidas y otros insecticidas también van a jugar en contra a veces porque, claro, van a destruir los insectos y otros y van a, de repente, combatir el hongo, pero no van a lograr destruir a la micotoxina, ¿no? Ahora, dentro del crecimiento, ya la producción de micotoxinas y la micotoxina residual, pues, va, va, siempre va a mantenerse si es que no se tuvo un control inicial, ¿no? Los hongos micotoxigénicos, pues, proliferan en cualquier lugar con una mínima cantidad de materia orgánica, oxígeno, temperatura y humedad. Colonizan e invaden los granos desde la etapa de producción, procesamiento, transporte y almacenamiento, ¿no? El hongo, en realidad, está en todos, en todas partes y cuando se le da una mínima cantidad de esta materia, pues, va a crecer, ¿no? Ahora, existen los tipos ecológicos de hongos, ¿esto qué quiere decir? Que más o menos se van a desarrollar algunos géneros dependiendo de la temperatura y humedad que hay en ese momento donde se va a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en el campo, normalmente, la humedad es mayor de 95 o igual de 95% y la temperatura normalmente son bajas. Entonces, en estas condiciones aerobias, porque están en el medio ambiente, normalmente estos hongos que van a proliferar son el fusarium, el cladoporium, la alternaria y otros, ¿no? Como los vemos en el esquema. Pero a diferencia de, por ejemplo, en un lugar donde ya se almacena el producto. Cuando ya se almacena el producto, pues, la humedad también, muchas veces en Lima, pues, la humedad es muy alta, ¿no? En otros lugares definitivamente es menor, pero la humedad juega un papel importante en lo que es el crecimiento del hongo, por lo tanto, en la micotoxina. En el almacenamiento, pues, la humedad normalmente es menor de 95, pero la temperatura es un poco más alta, por lo que es un lugar cerrado, ¿no? Entonces, la temperatura más o menos va a fluctuar entre 20, 25 grados y las condiciones van a ser mayormente anaerobias, por lo que va a estar en un lugar cerrado, como lo mencioné, ¿no? Entonces, ahí, más bien, los géneros que van a proliferar en mayor frecuencia van a ser los penicillum, los aspergillus y los mucor. Entonces, dependiendo de eso, va también depender la micotoxina que va a producir el hongo, ¿no? Aquí quiero explicarles un poco acerca de la micotoxicosis, la primaria y la secundaria, ¿no? La primaria básicamente consiste en directamente la infección fúngica de esta formación de micotoxinas, que va a ser directamente ingerida en los productos, pero al consumo humano, por ejemplo, en algún producto de maíz, pero directamente al hombre, ¿no? Eso se conoce como micotoxicosis primaria, tanto de los productos agrícolas, almacenamiento, procesamiento, pero que lo consume el hombre directamente. Secundariamente se va a producir por el consumo animal, ¿no? Entonces, el consumo animal, el animal consume estos productos contaminados con micotoxina, pero va a quedar estos residuos en los tejidos, en los productos cárnicos, en su leche, ¿no? Y estos van a ser consumidos por el hombre. Esto quiere decir que el hombre va a consumir los tejidos contaminados, pero por lo que el animal ingirió, ¿no? O la leche, ¿no? Entonces, ahí se conoce como la micotoxicosis secundaria. Ahora, los efectos tóxicos, en dosis altas, pues va a haber un daño hepático, renal, neurológico, hematológico y gastrointestinal, lo cual va a causar la letalidad, ¿no? En dosis bajas va a haber un daño inmunológico, como les mencioné, va a bajar el sistema inmunitario y las infecciones, pues van a proliferar, tanto virales como bacterianas. También va a haber una mala absorción de nutrientes, ¿no? Un trastorno a veces reproductivo, dependiendo el tipo de micotoxina que sea, una baja de producción en la leche o en el huevo, y bueno, tumores, que todo esto va a causar graves daños en la salud, ¿no? Este cuadro les resumo más o menos los principales daños que causan las micotoxinas más comunes. Por ejemplo, daño carcinogénico lo va a producir la aflatoxina, la ocratoxina, la fomonicina, ¿no? Mutagénico, principalmente las aflatoxinas, embriotóxico, la ocratoxina, el don, la seralenona y los estrogénicos, la seralenona. Inmunosopresores van a ser todos, ¿no? Y principalmente las aflatoxinas dañan el hígado y las ocratoxinas el riñón. Ahora, en el laboratorio los que estamos tratando de acreditar son casualmente estas pruebas que le mencioné, que son las más comunes, aflatoxina totales, B2, ocra y fomonicina, que pues son las más importantes a nivel global en lo que respecta a la salud y tienen un impacto económico en lo que respecta a materia prima, alimentos procesados, ¿no? Ahora, en el laboratorio nosotros vemos unos niveles de micotoxina que nosotros ya hemos estandarizado debido a que en el Perú no hay una normativa que se ciñe solamente a micotoxinas. Nosotros nos basamos en normas extranjeras, ¿no? Como por ejemplo la de Estados Unidos, la FAO o la de Unión Europea, el CE, y en Latinoamérica el MERCOSUR, ¿no? Entonces, nuestros criterios de límites permisibles están basados en normas regulatorias de otros países, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en el laboratorio podemos decir que el límite que ya nosotros vemos que a partir de esto hay problemas en campo, por ejemplo, en aflatoxina es 5 ppb, en T2 es 100 ppb, ocratoxina 5 ppb, fumonicina 1 ppm, vomitoxina 200 ppb, y cearalenona a partir de 50 ppb. Con esto quiero también explicarles un poco la diferencia que existe entre ppb y ppm, ¿no? Porque muchos me preguntan eso y quiero hacerles para que entiendan cuál es la diferencia y qué es ppb y qué ppm, ¿no? Bueno, ¿qué es un ppb y qué es un ppm? Empecemos con ppm, ¿no? El ppm es una fracción, entendamos que es una fracción. El ppm, ¿qué quiere decir? Como vemos en la imagen, significa 1 entre un millón de partes, ¿no? Entonces, esta fracción va a dar un número decimal que exponencialmente va a ser 10 a la menos 6. A diferencia del ppb, que la diferencia es 1 entre 1.000 millones, ¿no? Y por lo tanto exponencialmente va a ser 10 a la menos 9. Entonces, en sus resultados, cuando ustedes pueden ver, algunos reportan algunos laboratorios como ppm o lo expresan como ug por gramo, ¿no? O mg por kilo, o mg por litro si es un volumen. En el caso de ppb, lo expresan a veces como nanogramos por gramos o ug por kilo o ug por litro, ¿no? Entonces, esta fracción, como vemos en la imagen, es una partícula de mil partes, ¿no? Entonces, es una parte muy pequeña lo que se detecta, ¿no? Si lo vemos con los límites, 5 ppb y 1 ppm, pues es una partícula muy pequeña, ¿no? 10 a la menos 6. Pero estas partículas tan pequeñas así, causan los daños terribles que he mencionado, ¿no? Estos son los reglamentos a nivel mundial que la FAO ha realizado para las micotoxinas en general. Bueno, acá les quiero mostrar en esta imagen los reglamentos a nivel mundial para micotoxinas que la FAO lo proporciona, está en la página web. Acá vemos en Europa, por ejemplo, cuántas micotoxinas están reguladas y tienen reglamentos, ¿no? Por ejemplo, en Europa casi todas están reguladas y tienen reglamentos, límites permisibles, ¿no? En la parte inferior vemos la cantidad de países que están regulados y tienen todos los procesos de reglamentación, ¿no? Debidos, que como vemos en la imagen son varios, ¿no? Y con una gran cantidad de micotoxinas. A diferencia de América del Norte, el número de países, pues, se reduce, no hay tantos, pero también la cantidad de micotoxinas, tampoco que están reguladas, no son muchas. Como vemos, son aflatoxinas, vomitoxinas. En América Latina, nuestra principal reglamentación está, como vemos, en aflatoxinas, aflatoxinas M1, B1 y las totales, ¿no? Prácticamente nuestras regulaciones, como recién se puede decir, estamos empezando con las regulaciones, aquí en Perú no tenemos, pero en otros países ya se está empezando y la principal que se ha empezado es la aflatoxina, ¿no? Como vemos en el esquema, la aflatoxina es la que se prevalece dentro de las otras micotoxinas comparado con vomitoxina, cerralenona, fumonicina, OTA, que es la ocratoxina, ¿no? Ahora, por ejemplo, los reglamentos para exportar dependen del país, ¿no? Eso les quiero explicar mucho porque hay una infinidad de productos y hay una infinidad de países donde se puede exportar un producto. Ahora, el lugar destino es quien le va a tener un límite permisible, ¿no? Por ejemplo, si se desea exportar a Estados Unidos, ellos van a manejar un límite permisible para ese producto, depende del producto que sea. Por ejemplo, en este caso, a nivel mundial, existen 29 países que dicen que su máximo permisible en el caso de aflatoxina es de 4 ppb, perdón, 4 ppb. Entonces, 17 países, esos 17 son normalmente de América, tanto de Estados Unidos como de América del Norte, como América del Sur, son 20 ppb. Entonces, ahí vemos las diferencias que tenemos en lo que respecta a países, a concentraciones de micotoxinas que ellos van a determinar como máximos permisibles, ¿no? Por ejemplo, hay algunos países que van a decir que no quieren nada de micotoxina, aflatoxina, 0 ppb. Entonces, esos países tienen una exigencia mucho mayor que, por ejemplo, que algún país le pida como exigencia 20 ppb, ¿no? Entonces, casualmente, en eso se basan las reglamentaciones, ¿no? Si, por ejemplo, es una reglamentación, desean exportar para Estados Unidos, entonces se van a tener que basar en la FDA, o si en todo caso desean exportar para algún país de la Unión Europea, pues será la CE, o si es Latinoamérica, algunos países que están en Mercosur, ¿no? Porque algunos no tienen. En lo que respecta a cratoxina, como vemos, casi la mayoría de países han acordado que su máximo límite permisible sea 5 ppb. Entonces, ahí ya más o menos podría estandarizarse que la mayoría de cereales tendríamos que cumplir con ese requisito, ¿no? Pero de todas maneras, siempre va a depender del país destino donde se desee exportar. Igual en lo que es don o de oxígeno y valenol, en trigo, harina y en otros cereales, vemos que, por ejemplo, el máximo permisible en la mayoría de países es 750 ppb. Y así vamos a tener una gran variedad dependiendo del país, ¿no? Por ejemplo, en maíz, ¿no? Especificando ya el producto maíz, ahí en lo que respecta a Sierra Lenona, pues en ocho países se han acordado que sea 1.000 ppb, ¿no? Entonces, así va a depender la regulación, el límite permisible dependiendo del país, del producto, ¿no? Por ejemplo, este también es en fumonicina, que sería igual, 1.000 ppb. Y, bueno, esto es con respecto a todo lo que, a los reglamentos, cualquier información acerca de ellos van a estar en sus páginas mismo web de la FDA o del CEE o de Mercosur, ¿no? Porque lo van actualizando cada cierto tiempo las legislaciones y van cambiando a veces, lo van poniendo mucho más rigurosas, ¿no? Cada cierto tiempo. Bueno, lo que también les quiero explicar es que esas micotoxinas se sinergizan, ¿eso qué quiere decir? Que se potencializan, por ejemplo, si tenemos en el alimento aflatoxina y también ocratoxina, pues su poder de lesión va a ser mucho mayor porque ambas se van a sinergizar y van a hacer un efecto mucho más fuerte, ¿no? Igual con las otras micotoxinas, por ejemplo, aflatoxina con DON, aflatoxina con T2 y así, ¿no? Las otras, ¿no? Por ejemplo, ocratoxina más DON, ocratoxina con T2, DON con cearalenona o DON con fumonicina. Todas estas sinergismos van a hacer que el efecto se duplique incluso más, así que las lesiones van a ser mucho más graves, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de las aflatoxinas, para que más o menos tengan una idea de la aflatoxina, bueno, es producida por el aspergillus flavus, aspergillus parasiticum y cuáles son los climas que predominan estas aflatoxinas, son climas húmedos en regiones tropicales y los sustratos, pues, que prefieren son los cereales, el maíz, la nuez, el maní y el algodón. Y normalmente las especies más afectadas son los humanos, los bovinos, cerdos, aves y los efectos cáncer, inmunosupresión, pérdida de apetito. Las ocratoxinas, aspergillus ocracius y otros aspergillus, mayeus, el penicillum verrucosum, el penicillum purpuresens y normalmente predomina en clima mayores de 20 grados, centígrados y bastante húmedos, ¿no? El sustrato que se prefiere son los cereales en almacenamiento, legumbres, café y cacao. Y las especies que afectan, pues, los humanos, las aves, los porcinos, tiene un efecto sobre todo nefrotóxico, va a atacar bastante el riñón, teratogénico, inmunotóxico, carcinogénico y genotóxico. Esta micotoxina tiene un efecto bastante patógeno debido a que tiene la capacidad de unirse a las albúminas que van a estar en la sangre y esto le da una larga vida, pues, en el organismo, causando lesiones y lesiones, ¿no? Permanentes. Ahora, la toxina T2 es una toxina producida por el fusario, prevalece en climas templados, menores de 20 y con bastante humedad, en un sustrato de trigo, cebada, maíz y avena y afecta principalmente a los humanos, al cerdo, a los aves y a los bovinos. Efectos dermotóxicos, hemorrágicos e inmunosupresores. La vomitoxina, que es, bueno, normalmente lo produce el fusario un graminearo en clima menor de 20 grados y húmedo, ¿no? Clima húmedo en sustratos de trigo, cebada, maíz, avena y las especies que afectan al humano, al bovino, porcino, aves, caninos, felinos. Y, bueno, sus efectos principales, casualmente, el nombre de su, de su, de la toxina es vomitoxina, casualmente porque produce bastantes vómitos, pérdida de apetito y diarrea. La fumonicina, que es producida mayormente por el fusario moniliforme o proliferatum, prevalece en climas cálidos, mayores de 20 grados y un clima húmedo. Su principal sustrato es el maíz. Las especies que afectan son los humanos, caballos y cerdos. Produce cáncer de esófago, edema pulmonar, el ELM y la muerte, ¿no? Bueno, por último, la serelnona, que lo produce el hongo fusarium graminearo. Y el clima, que prevalece normalmente menor de 20 grados, es húmedo. En los sustratos es el maíz, el trigo, la cebada. Y las especies afectadas son el humano, los cerdos y las aves. La cearalenona, pues, es una micotoxina que se confunde con una fitohormona, pues, tiene esa capacidad estrogénica. Por eso es que causa estos problemas reproductivos, ¿no? Casualmente actúa como una hormona y ahí es donde causa todos los problemas reproductivos, ¿no? Bueno, eso es todo con respecto a la parte de la importancia. Voy a continuar con la parte de análisis. Como ya les he mencionado toda la importancia, las complicaciones que tienen las micotoxinas, ahora quiero explicarles cómo es que se detectan los métodos que sirven para detectar estas micotoxinas, ¿no? Bueno, el análisis de micotoxinas, básicamente, consta de tres pasos. El primero es, y el más importante, como lo vemos aquí, que consta de un 92.7% de un error, que es el muestreo. El muestreo en análisis de micotoxinas es de gran importancia, debido a que las micotoxinas no se distribuyen de una manera uniforme en un lote o en un silo o en un, en un, en un, ese, donde lo almacenen, ¿no? No se va a distribuir homogéneamente, sino de una manera dispareja. Entonces, el muestreo tiene que ser muy representativo, una muestra muy representativa con una gran cantidad, debido a que de esa manera vamos a poner, homogeneizar esa muestra y obtener un valor mucho más representativo. El otro punto, pues, ya es la extracción, que ya es el análisis en sí y finalmente hay matrices que son, este, por ejemplo, dificultosas, como por ejemplo, que tiñan o que tengan mucha grasa, pues, va a ser la limpieza de estas o separar este tipo de interferentes para poder obtener la micotoxina libre, ¿no? Entonces, estos tres puntos son de vital importancia. El más importante es el muestreo y cómo tener una muestra representativa. Aquí les voy a hablar acerca de la muestra representativa. ¿Qué es una muestra representativa? Muchas veces nos envían al laboratorio muestras de 100 gramos y quieren validar una tonelada o dos toneladas de maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a hacer que el resultado no sea confiable y que tengamos un valor, pues, que muchas veces le va a ser perjudicial, ¿no? Porque podríamos tener un valor negativo cuando en realidad el lote o este, no sea así, o sea, sea contaminado, ¿no? Entonces, ahí muchas veces el productor, ¿no? Puede echar la culpa al laboratorio por el análisis que no está bien realizado, pero no es así. En realidad, la muestra tiene que ser, según la yufda gipsa, por ejemplo, para maíz entero, un mínimo de 4.5 kilos, en el caso de trigo, cebada y otros, 1.4 kilos, en alimento terminado harina, 0.9 kilogramos y en alimento pelletizado, 0.5 kilogramos. Entonces, de esta manera cumplimos con esas exigencias que dice yufda guisa y así tenemos una muestra representativa, ¿no? Para así tener submuestras y con eso mezclar toda la micotoxina, ¿no? Entonces, en sí la prueba del análisis, pues, se necesita no menos de 50, 60 gramos, pero nosotros en el laboratorio, pues, con una gran cantidad de muestra, pues, lo molemos todo y homogenizamos de tal manera que todo se mezcle y si por AOV nosotros hayamos sacado una porción de micotoxina o de ese maíz o de lo que se desea exportar, de una porción de repente que esté más contaminada y no es la representativa de todo el lote, se mezcla y entonces va a reducir el análisis y va a tener una concentración en PPB o PPM mucho menor, ¿no? Entonces, así, pues, se va a hacer una muestra más representativa. Lo ideal es enviarlo, pues, en una bolsa craft de papel, debido a que una bolsa de plástico va a crear más humedad en esa muestra y por lo tanto, al tener más humedad, va a variar el resultado, ¿no? Existen básicamente cuatro métodos de detección para lo que es micotoxinas, ¿no? Dentro de ellos está la cromatografía de capa fina, la cromatografía de gases, la cromatografía líquida de alta performancia, el HPLC, que es el gol estándar en realidad para las pruebas de micotoxinas y los inmunoensayos, que son ELISAS competitivos. Les voy a explicar cada uno de ellos para que más o menos sepan las diferencias, ventajas y desventajas de cada uno, ¿no? Bueno, la cromatografía, que es el TLC, como les mencioné, la cromatografía de capa fina, en comparación con el HPLC, ambos van a concentrar la micotoxina y las van a concentrar de tal manera que hasta haya bajas concentraciones, ¿no? Primero se hace, en la metodología consiste en concentrar la micotoxina que se va a extraer del producto y finalmente se va a hacer la determinación, ¿no? Se va a separar los componentes. Entonces, ambas técnicas consisten en lo mismo, en concentrar la micotoxina y determinar qué cantidad hay a través de separar componentes, ¿no? Como vemos en la imagen, la cromatografía de capa, lo que va a hacer es, este es un solvente que va a hacer que la micotoxina suba en ciertas dimensiones, hasta cierto nivel y con un estándar se va a saber qué cantidad de micotoxina estuvo en el mismo rango, ¿no? Lo mismo hace el HPLC, pero de una manera mucho más avanzada, con un equipo sofisticado que solamente se ingresa a la muestra y pues va a revelar la cantidad, ¿no? A través de la computadora. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Por ejemplo, la cromatografía de capa, pues es más económica, rápida y práctica y permite la multidetección, o sea, detección de varias micotoxinas a la vez. Pero, ¿qué es lo que sucede y por qué no la usan normalmente? Porque no permite límites de detecciones muy bajos. Esto quiere decir que tiene que haber una cantidad alta de micotoxina para que la pueda detectar. A diferencia del HPLC, que la desventaja, pues, principal es que no son rápidas y son bastante caras, ¿no? Y no permite la multitud de detección. Esto normalmente detectan uno o dos micotoxinas a lo mucho, normalmente es una. Y lo que sí, pues, es una buena prueba porque es muy precisa y tiene límites de detecciones bajos, ¿no? Permite detectar desde cero PPV o PPM. Y, pues, lo que sí necesita es que la muestra esté muy purificada, ¿no? Esté limpia de cualquier interferente que pudiera tener, ¿no? Ahora, la prueba de ELISA es la más común y la que más se realiza en el mercado debido a que es una prueba que tiene muchas ventajas, entre ellas la alta sensibilidad, especificidad, sencillez en la preparación de la muestra, mayor número de muestras que se evalúan, se pueden evaluar con una muestra, se puede evaluar varias micotoxinas, el menor consumo de reactivos, el equipo realmente es bastante sencillo, es rápido. Algunas pruebas demoran hasta 10, 15 minutos, otras demoran un poco más. El costo es bastante bajo, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Entre ellas que hay matrices que no están validadas, como por ejemplo el maíz morado y hay una infinidad, ¿no? Normalmente estas pruebas se hacen, se crean en otros países donde las matrices son las más comunes, como el maíz, la soya, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos validar con pruebas, como por ejemplo con productos nativos de Perú, es bien difícil, ¿no? Por lo que nosotros tenemos que primero estandarizar las pruebas y lograr que el resultado realmente sea el que debe, ¿no? Y para ello tenemos que hacer bastantes protocolos e investigación, ¿no? Entre las desventajas, como le mencioné, está la dificultad para aplicarse en insumos que poseen interferentes, como por ejemplo el pH, que de repente las sales, ¿no? O la grasa, los pigmentos también, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué factores disminuyen estos errores en el ensayo? Pues lo principal es las pruebas de estandarización, como les mencioné, ¿no? La estandarización de una prueba va a hacer que el método sea confiable y que se pueda hacer varias repetibilidades y que el resultado sea el mismo, ¿no? Para ello se tiene que tener, pues, materiales de referencia. ¿Qué son materiales de referencia? Son niveles conocidos de micotoxinas, que estos los venden, pues, de otros países, de Estados Unidos, de Europa, y se lo venden con una cantidad conocida de micotoxina y que luego se hacen unas pruebas en el laboratorio y que debe coincidir con lo que el certificado de estas matrices da, ¿no? Por ejemplo, si el producto de la matriz, material de referencia, dice que tiene 5 ppb, entonces, al hacer la corrida, en el laboratorio nos debe salir la misma cantidad, ¿no? 5 ppb de aflatoxina, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esto se logra estandarizar la prueba, ¿no? Y así poder hacerla repetible para otros casos, ¿no? Otra cosa importante que debe tener, pues, un laboratorio de micotoxinas, aparte de hacer todas esas estandarizaciones, pues, es una temperatura y una humedad controlada. Estas pruebas de ELISA son pruebas que, como lo vemos en la imagen, son reacciones químicas de uniones de antígenos anticuerpos, que ya les voy a explicar un poco más adelante, pero que hay reacciones químicas que van a interferir. Entonces, cuando hay estas reacciones químicas, como en cualquier reacción química, cuando hay una temperatura más elevada, la reacción se acelera o cuando hay demasiado frío, pues, estas reacciones se van a desacelerar, lo cual en un resultado puede ser perjudicial debido a que una reacción acelerada puede dar un resultado falso positivo o viceversa, ¿no? Si la temperatura es demasiado fría y, por lo tanto, enlentece la reacción química, lo que va a hacer es, pues, dar un resultado falso negativo, ¿no? Otro sistema que ayuda a disminuir bastante el error es la automatización, ¿no? Por ejemplo, la lectura a través del lector que sea directamente hacia una computadora y tratar de reducir la parte manual, ¿no? Porque ciertamente causa algunos errores que la máquina muchas veces lo puede evitar, ¿no? Bueno, los equipos modernos y sobre todo calibrados, ¿no? A veces nosotros decimos que tenemos bastante cuidado con los equipos y, por lo tanto, no se malogran. Pero cuando se hacen las verificaciones de calibraciones, esto quiere decir que se llevan los equipos para que sigan unas certificaciones en diferentes empresas que lo realizan, ¿no? Y cumplen con las exigencias de ciertas pipetas o equipos de que el equipo se mantiene tal y cual en las condiciones como si estuviera nuevo, ¿no? Y esto hace que se reduzcan errores porque, por ejemplo, un error mínimo de una calibración de una pipeta que no se haga puede hacer variar el volumen de la absorción y, por lo tanto, el resultado va a variar y causar errores en el análisis, ¿no? Ahora, otra cosa importante son los controles de los reactivos, ¿no? Los reactivos siempre tienen un lote, tienen una fecha de expira y tienen sus certificados en los cuales estos van a validar el resultado y van a hacer que el resultado sea confiable, ¿no? Entonces, siempre estos tienen que estar controlados y verificados, ¿no? Bueno, aquí les voy a explicar más o menos a lo rápido que es una prueba de ELISA y cómo es que se puede detectar la micotoxina, ¿no? Por ejemplo, vemos en el punto 1 la micotoxina viene unida, o sea, hay anticuerpos para capturar la micotoxina en unos pocitos que son así cuadraditos transparentes y estas van a estar recubiertas ya por el fabricante con unos anticuerpos que van a tener la capacidad de captar la micotoxina. Entonces, en el punto 2 hay una competencia, el ELISA de micotoxinas es un ELISA competitivo, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a agregar la muestra pero va a estar mezclada con un conjugado, o sea, la micotoxina va a estar mezclada con un conjugado y por lo tanto va a competir por los sitios de unión con los anticuerpos y estos al estar compitiendo van a adherirse, ambos tienen la posibilidad de unirse tanto el conjugado como la muestra de micotoxina y se van a unir al fondo que estaba recubierto con los anticuerpos, ¿no? Luego se hacen unos lavados y finalmente se agrega el sustrato que es el que va a producir el color en la reacción, ¿no? Este color se va a unir, el sustrato se va a unir a lo que es el conjugado, solamente al conjugado se une el sustrato, entonces el resultado, cuanto más conjugado haya, pues va a haber más color y cuanto menos conjugado haya, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando hay menos conjugado es porque hay más micotoxina, entonces va a haber menos color y por lo tanto el lector de ELISA que lo vemos aquí, el lector que es este de acá, este, es un lector que va a ver el color, o sea, prácticamente el lector consiste en una espectrofotometría que lo que va a leer es el color, entonces al tener un color más intenso va a ser un valor negativo y al tener un color más suave va a ser un valor positivo, ¿no? Ahora, el ELISA, como les mencioné, básicamente consta de tres pasos que es la extracción, ¿cómo se extrae la micotoxina del maíz, por ejemplo? Con alcohol, metanol, se hace la extracción, el metanol tiene esa particularidad de extraer la micotoxina del grano, ¿no? Pero el grano tiene que estar molido porque la micotoxina ingresa dentro del mismo grano, ¿no? No podríamos hacerlo con un grano entero, se tiene que moler y de una manera muy fina, luego con el metanol, esto se hace una agitación dependiendo del tipo de micotoxina, pues va a variar el tiempo, pero aproximadamente cinco minutos y luego se filtra y el sobrenadante, que es el líquido de metanol, va a ser filtrado con unas probetas y con el embudo y finalmente ya se hace con esta separación de la micotoxina de los granos, ya se hace la corrida de lisa, que existen kits comerciales que los venden, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, de la harina Veratox o Reascreen, existen otras, pero las más conocidas son estas, que se hace según su inserto, ¿no? Su inserto dice el tiempo, qué es lo que se mezcla, los reactivos y finalmente se hace la lectura y la cuantificación a través del software, ¿no? Primero se hace la lectura por el lector de lisa y finalmente en la computadora va a ser la cuantificación. Por ejemplo, este es un informe, ya después de que se ha hecho todo el análisis, para que puedan observar qué es lo que nosotros ponemos, ¿no? o en sí cualquier empresa les va a poner en un resultado de micotoxina la cantidad principalmente que llegó de muestra. Esto es principal porque el laboratorio siempre va a validar su ensayo en base a la cantidad de muestra que llegó. Si se envía poca cantidad, pues el resultado igual va a tener un valor, pero no va a ser de la confiabilidad igual como si el resultado tuviera una cantidad mayor de muestra, ¿no? Ahora, dentro de lo que dicen las acreditaciones ahora que se están realizando, la norma 17.025 especifica qué puntos debe tener un informe de ensayo, ¿no? Y dentro de estos puntos especifica la cantidad, ¿no? Y otras, por ejemplo, requisitos. Dentro de esto están las órdenes de servicio y otros puntos, ¿no? Pero dentro de esto se describe el tipo de análisis y el resultado que brindó o que dio su muestra, ¿no? Finalmente se pone la metodología y los límites de detección de cuantificación que está en la parte inferior, ¿no? Ahora, este es el informe que saca el SOSWAR luego de hacer la corrida. Ahora, aquí, esto les va a servir mucho si es que le entregan alguna vez un resultado de micotoxina, analizar en principal su coeficiente de correlación. Esto les va a servir mucho para saber qué tan bien el analista hizo la corrida. Por ejemplo, si el coeficiente de correlación es cercano a uno, pues quiere decir que el resultado estuvo bien hecho, ¿no? Si el coeficiente de correlación es menor y va bajando, ¿no? Por ejemplo, 0,80, 0,70, ¿no? Entonces, ahí habría una duda con respecto al análisis, ¿no? Por lo que la correlación indica qué tan buena fue la prueba, ¿no? Pero con respecto al mismo laboratorio, ¿no? Otra cosa que también se ve es este diagrama que se observa la pendiente. Cuanto más echada o parada esté la curva, pues indica qué tanto se dispersó. Y esta curva está en base a los puntos que se hizo en base al análisis, ¿no? La prueba de micotoxina tiene, esta es la muestra, ¿no? Porque, por ejemplo, este es un caso, el afrecho. Acá tenemos dos muestras de afrecho. Pero el análisis consta de cinco reactivos adicionales en el cual cada reactivo va a determinar una concentración en PPM o PPB según sea la micotoxina. Por ejemplo, en este caso es vomitoxina el análisis que se realizó. Y acá lo vemos en en DON, DON es la vomitoxina, como lo vemos acá en determinación. Entonces, esta micotoxina va a tener ciertas concentraciones y estas concentraciones lo vamos a observar acá, ¿no? Qué tan cercanos están. Por ejemplo, según estos puntos son los mismos puntos que van a hacer la curva aquí en el diagrama, ¿no? Y entonces, según eso se hace la pendiente, ¿no? Entonces, la micotoxina en este caso fue 0.39. Esto quiere decir que se alojó entre el punto 1 y 2. En la muestra número 7 vemos que el resultado fue de 0.49 y que está entre la 2 y la 3, ¿no? Y así ustedes pueden analizar si su corrida que se hizo fue buena y el resultado, ¿no? que pudieron obtener. Bueno, los límites de detección y cuantificación varían según la marca de kit que se vaya a comprar, ¿no? Por ejemplo, si es Veratox o si es Redascreen va a variar de cada micotoxina su límite de detección y su rango de cuantificación. Esto quiere decir su límite de detección a partir de qué valor ya el software detecta la cantidad de micotoxina que hay. Y el rango de cuantificación es el rango a partir de ese valor es cuantificable, ¿no? O sea, por ejemplo, de 2 a 50 en este caso en muchos casos coincide el límite de detección con el rango de cuantificación pero, por ejemplo, en el de Redascreen no es igual, ¿no? Por ejemplo, en el límite de detección de aflatoxina es 1.7 y en el rango de cuantificación es de 2 a 45. Esto quiere decir que el software va a detectar a partir de 1.7 micotoxina PPB pero lo va a cuantificar y validar a partir de 2 y 45 PPB. Entonces, así con las otras micotoxinas, ¿no? Depende el kit que se use, ¿no? Ahora, todas estas pruebas que les he mencionado de lisa son para una prueba de lisa convencional, una prueba de lisa para una matriz simple, una matriz, por ejemplo, que no tenga interferentes ni pigmentos ni nada que pudiera alterar el resultado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una muestra que es castañas, entonces, las castañas son aceitosas, grasosas, por lo tanto, van a causar interferente en esa unión que les expliqué de las reacciones químicas que hay en ese posito, van a haber interferentes que van a afectar esa unión anticuerpo con la micotoxina, ¿no? Y al haber esa interferencia, lo que va a causar es que finalmente el resultado sea, no sea el correcto, ¿no? Si no puede dar un resultado falso positivo o falso negativo, ¿no? Entonces, hay otras pruebas que casualmente purifican esas muestras que son difíciles, ¿no? Como, por ejemplo, el café o el cacao, ¿no? Entonces, para eso se usan estas columnas de inmuna afinidad que tienen en su gel, aquí, es una columna en la cual tiene en un gel los anticuerpos que van a capturar a la micotoxina, estos diversos vamos a suponer que son la micotoxina pero con interferente, por ejemplo, puede ser pigmentos o grasas que luego van a pasar a través de la columna pero solamente la micotoxina se va a unir, por eso es que estas columnas son específicas, por ejemplo, para flatoxina hay un tipo de columna para cratoxina y así, ¿no? Entonces, pero esto nos sirve ¿para qué? Para limpiar la muestra, ¿no? De esa manera purificamos el analito y cuando hacemos la corrida en el ISA pues tenemos una muestra purificada, ¿no? Libre de todos estos interferentes que puede ser la grasa, el color y otros, ¿no? Las sales, otros que van a interferir en el resultado. Entonces, luego, cuando ya tenemos unida en esta matriz de gel hacemos una ilusión con metanol al 100% que, como les mencioné, libera esta unión y tenemos el analito puro, ¿no? Con este analito puro se hace la corrida del ISA y tenemos un valor mucho más confiable que con una prueba del ISA convencional. Pero en los casos, esto solamente es para los casos de matrices dificultosas que tienen color, por ejemplo, el Sacha Inchi que tiene grasa o otras muestras que tengan bastantes pigmentos que van a interferir, ¿no? en este caso es esencial el uso de estas columnas. Incluso cuando quieran hacer pruebas más avanzadas como el HPLC, les piden que lo purifiquen previamente para que el resultado sea más confiable, ¿no? Como les mencioné, las columnas son un gel de cefarosa que contiene la jeringa especial que va a tener anticuerpos específicos para cada micotoxina y, bueno, lo que va a hacer es maximizar las técnicas analíticas cromatográficas ELISA y otras, ¿no? Purificar el analito y evaluar los insumos que son dificultosos o que de repente a veces no se tiene una data, ¿no? Son productos nativos que a veces no se hace el análisis de micotoxina pero que es muy importante, ¿no? Ahora, bueno, acá les voy a mencionar algunas casuísticas del laboratorio, una data del 2011 más o menos para que vean la tendencia de las muestras que nos han llegado al laboratorio y que son, por ejemplo, en mayor proporción que se hace análisis de micotoxina en estas matrices, ¿no? Por ejemplo, el maíz es el principal alimento que se hace análisis de micotoxina tanto alimentos, tanto el maíz como los otros alimentos que vemos ahí para que se hace muchas veces para exportar pero también para los alimentos que ingresan, ¿no? Ingresan al país, no los importan. Estos alimentos van a ingresar y les piden antes de que desembarquen, ¿no? Un certificado de que se haga una prueba de análisis de micotoxina y finalmente si el resultado sale negativo, llega y procede el desembarque, ¿no? Por eso muchas veces nos piden un análisis rápido para poder tomar decisiones, ¿no? Antes de que desembarquen y de eso radica la importancia de las pruebas, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos que en el 2011 prevaleció lo que es el maíz, ¿no? seguido de la soya y la páprica que tenían bastante importancia en esos años, bueno, hasta ahora la tiene pero ha disminuido como lo vamos a ver, ¿no? Y otros alimentos como por ejemplo el cacao, el gluten, la quinoa que en el 2011 tenía poca importancia pero ahora conforme se haya difundido pues la importancia de la quinoa lo vamos a ver en los siguientes dibujos, va a ver qué tanto ha aumentado, ¿no? Y así con la torta de germen, el carmín y otros, ¿no? Por ejemplo, el achote es un producto que contiene bastantes interferentes que es el pigmento sobre todo, ¿no? Y con estos es importante hacerle las pruebas de columnas, ¿no? Por ejemplo, en el 2012 se mantuvo lo que es el maíz, la soya y la páprica siguieron siendo los más frecuentes, ¿no? Porque estos son valores en porcentajes pero como vemos la quinoa fue aumentando en lo que respecta a análisis el alimento balanceado también, el cacao y otros subproductos como el achote, ¿no? En el 2013 el cuadro fue un poco más distinto, ¿no? El maíz sigue siendo uno de los principales pero por ejemplo la páprica disminuyó bastante, ¿no? En lo que respecta a las muestras de quinoa aumentó bastante en 2.2%, el alimento balanceado también se incrementó bastante en 15.2% y otros otros también, ¿no? Y empezaron a ser más solicitados estos análisis por ejemplo en castañas, Aumentó hasta 8.7% de las muestras, ¿no? En el 2014 disminuyó el maíz la soya y sobre todo prevaleció el alimento balanceado con un 20.9% de muestras que solicitaron micotoxinas y la quinoa aumentó bastante de lo que en el 2011 pues era casi 0.1% a 3.2%, ¿no? Y así en algunos casos disminuyó y en otros aumentó, ¿no? Este es el comparativo básicamente para que vean las diferencias en la quinoa por ejemplo, ¿no? Cómo fue aumentando y estoy segura que en el 2015 va a aumentar mucho más y así en alimento balanceado también cómo ha aumentado grandemente en el 2014 20.9% y más bien el maíz fue decreciendo, ¿no? Y así. Bueno, las finalidades del análisis, bueno, las principales finalidades de los análisis pues es validar el contenido de micotoxina en los granos comerciales, tanto maíz, soya, torta de soya, galletas y otros, ¿no? Infinidad de productos y básicamente controlar la calidad para exportar, ¿no? tanto validar como exportar estos productos nativos, agropecuarios, agroexportados que pues necesariamente les solicitan estos para poder exportar, ¿no? Estos certificados que pues el café, el cacao, el sachainchi, la páprica y el maíz morado y otros son insumos que son dificultosos y tienen estos interferentes y no es fácil analizarlos pero con una investigaciones y estandarizaciones se logra realizar estas pruebas, ¿no? Y tener estas pruebas que ya pueden ser validadas, ¿no? Que ese es casualmente uno de nuestros de nuestros nosotros, es nuestro objetivo, ¿no? Casualmente. Bueno, como recomendaciones les puedo mencionar lo principal, ¿no? Es vigilar la micotoxicológicamente la producción, desde la producción agrícola, el procesamiento, el almacenamiento de todos estos productos que van y están susceptibles a las micotoxinas, a los hongos y pues realizar programas de control en el campo y durante la etapa de almacenamiento en base al manejo de los factores condicionantes para la producción de las micotoxinas. Gracias.